Él es Daniel Hernández, oriundo de Ocaña Norte de Santander, lugar que le ha enseñado y dejado grandes experiencias en su vida. Hoy, el magíster docente de nuestra universidad nos habla un poco sobre su vida personal y profesional. Hice bachiller en la Escuela Normal de Varones, estudié en Bogotá, en la Salle, estudié zootecnia y después, gracias a la delincuencia, me fui hacia Chile a hacer una maestría en el 91, 92 y 93. Luego volví a Ocaña, estuve catedrático en la Universidad Francisco de Paula de Santander hasta el 2003. Luego hubo un concurso en Pamplona, Universidad de Pamplona, pasé allá, estuve de tiempo completo del 2004 al enero del 2011. Y a partir del 2011 hubo concurso aquí en la universidad y pasé como profesor de tiempo completo y desde ahí estoy ya vinculado de tiempo completo en nuestra universidad. Durante toda su vida ha amado los animales, razón por la cual decidió estudiar zootecnia, sabiendo que una vez con título, esta sería la única labor que le gustaría realizar cada día de su vida. Mi papá tenía de todos los animales, ahí teníamos chavarríes, teníamos pavos reales, gansos, perros, e inclusive cuando tenía como 7 años cambié un perro por una oveja. Yo vivía con la oveja para arriba y para abajo, siempre tuvimos muchos animales de los cuales llegué a tener ya grandes, teníamos unos equinos, llegué a tener tres equinos en la casa. Y llegué a tener 12 vacas en mi casa, mientras que arreglaba la finca que había comprado, pero toda la vida hemos tenido animales y hoy en día tengo 32 cabras en la casa mía. Es así que gracias a este amor, profesionalismo y dedicación con los animales, hoy se encuentra laborando en la granja institucional. Afortunadamente para mí no es trabajo, para mí es un placer estar hoy en la granja, estar dirigiendo los proyectos productivos, estar de coordinador del proyecto Caprino desde el 2011 que entré. Todo el mundo que viene aquí le dice, pues sabroso, sabroso vos Daniel que estás haciendo lo que te gusta. Y definitivamente si uno no quiere volver a trabajar, trabaje en lo que a usted le gusta para que vea que le saca el jugo y al final del mes le llega una recompensa que es el sueldo. Ese precisamente es el mensaje que envía a todas las personas, que amen lo que hacen.